Llevar la voz y me gusta todo duro de veras No me duele más para mi vida ¡Ah! ¡Que le olvida hasta la venta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Saltos, colores! ¡Ah! 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 PLAYON ESTAR! ¡MARO DE PALité! ¿¡É Cuos es. ¡Fan雷! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video